Es que se me hace imposible poder sacarte de mi mente Y es que ya no sé qué hacer Como un lobo entre mis sueños Pintando estrellas en el cielo pa' que tú las puedas ver La mesa acaricia tu pelo Y yo me quedo sin aliento con el roce de tu piel La luna entra por tu ventana y yo acostado aquí en mi cama haciendo rosas de papel Y es que me muero por tenerte entre mis brazos Por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel Y es que me muero por tenerte entre mis brazos Por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel Y me haces ver la vida de un color diferente Y me desespero cuando ya no puedo verte Eres tú la luna que yo llevo en mi mente Y mi amuleto para la buena suerte Baby Una estrechita que a mi vida llego Por su forma de ser ella me enamoro Ahora eres la dueña de todo mi corazón Y por eso yo te entrego mi amor Y es que me muero por tenerte entre mis brazos Por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel Y es que me muero por tenerte entre mis brazos Por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel Y un camino sin su santo Y me haces ver la vida de un color diferente Y me desespero cuando ya no puedo verte Eres una luna que yo llevo en mi mente Y mi amuleto para la buena suerte baby Una estrellita que a mi vida llego Por tu forma de ser ella me enamoro Ahora eres la doña de todo mi corazón Por eso yo te entrego mi amor Y es que me muero por tenerte entre mis brazos Por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel Y es que me muero por tenerte entre mis brazos Por querer besar tus labios que me endulzan con tu miel Amor, 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 amor Si tú supieras cuánto te amo Y me muero por estar a tu lado Amor, 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 amor Si tú supieras cuánto te amo Y me muero por estar a tu lado Amor, 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 Gracias por ver el video.